Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Justo ahora abrimos el consultorio de bolsa de la mano, como cada lunes, de Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, fenomenal. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes las formas que tienen de participar en este espacio sobre bolsa para que puedan preguntar. Ollentes arroba capitalradio.es, es el correo electrónico que tienen a su disposición. El teléfono es el 91-283-3333 y a través de WhatsApp, ya saben que pueden dejarnos notas de audio en el 687-050-600. Antes de ir hablando de valores concretos, de compañías concretas o de índices, depende por lo que nos pregunten los oyentes, vamos con su visión de cómo están las cosas en el mercado desde hace una semana que no hablamos, Alberto. Vale, durante estas últimas semanas está habiendo algo muy importante y que yo he comentado en innumerables ocasiones durante los últimos años. Lo que pasa es que pasa desapercibido y es importante tenerlo en cuenta. Y es que normalmente todas las decisiones que de algún modo se anticipan como importantísimas en el mercado normalmente no tienen absolutamente ninguna incidencia. Durante el último año nos hemos encontrado con que la inflación se disparaba, pero Jerome Powell nos decía que era algo temporal. Bueno, claro, es que si la inflación sube, el mercado tiene que caer porque esto es la crisis. Como nos ha dicho Jerome Powell, que va a ser temporal, bueno, tranquilos, tranquilos. Algunos meses Jerome Powell nos dice que nos ha mentido. No nos dice que nos ha mentido literalmente, pero nos dice que, hombre, que él dijo que era temporal, pero que la gente no entiende temporal como él quiere decir temporal. Básicamente que nos ha mentido. Es decir, que la inflación deja de ser algo coyuntural, algo puntual para ser algo estructural, algo continuo. ¡Oh, terrible, terrible! La bolsa se ve igual. Luego, seguimos con la historia. Bueno, la Fed, si sube tipos de interés, va a ser malísimo para la renta variable porque eso históricamente hace caer el mercado. Yo les explicaba que ya verán cuando se conozca tal o cual noticia, en dos días la bolsa sigue igual. Bueno, pues finalmente Jerome Powell nos dice que va a haber subidas de interés. A día de hoy, en la subasta de subidas de tipos de interés ya se está apostando por unas 57 subidas de interés en los próximos dos años. Vamos por ese nivel, la semana que viene serán 10 más. Y el mercado sigue exactamente igual. Es decir, hay algo que es importantísimo en el mercado y es entender que lo que se está esperando como algo importante no mueve la bolsa. Lo que mueve realmente la bolsa es lo que no conocemos y probablemente lo que no vamos a conocer hasta dentro de un tiempo. El mercado sigue exactamente igual que hace nueve meses. No se ha desplazado desde ahí. Aquí ustedes están pudiendo ver el índice DAX que cotizaba exactamente en los mismos lugares donde cotiza ahora mismo, en la zona 15.450, ya en abril de 2021. Fíjense todo lo que se ha oído hablar de la economía durante los últimos nueve meses. Bueno, pues los índices están exactamente igual. He dicho el DAX, pero podríamos decir cualquier otro. De hecho, incluso habiendo vivido noticias negativas, el Dow Jones está ligeramente por encima. ¿Por qué es importantísimo tener en cuenta este detalle? Esas decisiones de las que tanto se nos habla pueden tener una importancia a largo plazo en nuestra economía. Si nos suben los precios y no ganamos una cantidad proporcionalmente superior, lógicamente nuestra capacidad adquisitiva se disminuye y nos vamos empobreciendo. Pero eso no influye para nada en la bolsa. Lo que sí influye en la bolsa es, por poner un ejemplo, el nerviosismo del que yo les he hablado en los últimos días. Es muy importante tener en cuenta que el VIX tiene zonas, lo que tengo aquí es un VIX, pero es distinto a, es de ser fácil. Tiene zonas clave por encima de 29 y 30 puntos. Y sin embargo, en ningún momento se ha llegado a estabilizar por encima de la zona 29. Luego, lo que veamos durante las próximas semanas, si en un momento determinado nos da mucho susto, hay que recordar que debe corresponderse con superaciones de niveles importantes a cierre por parte del VIX. Si eso sucediera, que todavía no ha sucedido, efectivamente estaríamos en un momento de mercado en el que quizás nos vayamos a girar a la baja. Pero todavía no hay nada de eso, con lo cual es importante, sobre todo, vigilar qué es lo que sucede en el mercado realmente si hay un malo o no hay un malo, estas caídas atrás. Como recuerdan, se correspondían con que aparecía un malo, nos contaban lo de Rusia, el mercado no se ha desplomado y probablemente durante más tiempo vamos a seguir con esa tónica, porque es la que parece interesarle al sistema financiero y mientras no caigamos sin una razón en la mesa, no hay que preocuparse. Mientras las caídas se vean acompañadas por una justificación comprensible, en este caso la crisis de Ucrania, normalmente el mercado no se va a desplomar. Vamos, si le parece, con dudas de oyentes. Vamos a comenzar por dos valores de Estados Unidos. Hay un oyente que nos envía una consulta a través de la página web y pregunta en concreto, Alberto, por Alphabet y por Meta, la antigua Facebook. En los dos casos es para comprar aprovechando las últimas caídas y dice que piensa en una inversión a un año vista. Es decir, que si el valor sube una barbaridad a un año vista, usted va a quedarse dentro y exponerse a que se gire a la baja, el valor se gire a la baja con usted dentro porque usted lo tenía pensado a un año vista y eso sí, al de un año si ha recortado, yo vendo. He hecho el primo, literalmente, pero como mi planteamiento era a un año vista, obviamente voy a respetar mi planteamiento. Cuando nos hacemos este tipo de planteamientos también nos tenemos que hacer el planteamiento de si realmente deberíamos estar en la bolsa porque un especulador tiene que solamente estar en el mercado en la búsqueda de un beneficio, no en la búsqueda de tener dinero durante un tiempo para ver qué hago. Eso significa que si durante los próximos meses Alphabet, Google, tuviera un rebote importante y viéramos que hay un gran sentimiento comprador en el mercado, si usted se queda dentro de un año vista se le va a quedar cara de bobo dentro de un año. Hay que aprovechar si ya tenemos el beneficio y todo el mundo está comprando para colocarle a los títulos un lacito y dárselo a esa manada que normalmente compra muy cerca de máximos. Dicho esto y teniendo, obviando ese escenario que es ridículo plantearse así a un año vista a dos años vista pero sí entendiendo que quizá usted lo que quiere decir es que es un especulador tranquilo yo lo que haría durante las próximas semanas y lo he comentado en general en todos los títulos es esperar a ver cómo nos meten más miedo todavía con la cuestión de Ucrania. Es muy raro que no se nos intente todavía apurar más hacia el lado de uy, esto va a ser terrible y vamos a morir todos. Así es que como eso es muy probable lo lógico también es que valores que han caído un poco más que los demás como son los del Nasdaq no es particularmente el caso de Google de Alphabet pero sí en general todos los del Nasdaq tengan un poquito más de recorte. Si es así yo sí me plantearía entradas porque ahora mismo sería precavido. Fíjense Google es un buen ejemplo de lo que quiero decir. Estos valores han tenido recortes muy fuertes y ahora están realizando rebotes por sobreventa. ¿Por qué yo no me fiaría mucho de estos rebotes? Porque estos rebotes se producen después de no haber formado una figura de vuelta. El valor ha caído con mucha verticalidad no ha habido un tiempo en el que el núcleo duro de Alphabet haya podido recoger títulos durante tiempo recuerden es importante que lo de Ucrania dure mucho tiempo y sea muy intenso por eso yo el viernes pasado en cierto modo de forma muy pesimista decía que es una faena que lo de Ucrania se esté suavizando porque lo que indica es que la OTAN va a seguir provocando a Rusia con una menor intensidad durante las próximas semanas y eso no permite que los precios se puedan disparar a la alza como nos gustaría. Para que se puedan disparar a la alza tiene que haber un pánico vendedor y si suavizamos las provocaciones contra Rusia obviamente no tiene preparado el sistema financiero un pánico que es lo que estamos viendo durante estos días que hay rebotitos es un poquito lo que yo comentaba la semana pasada y ya han visto que hoy incluso también y el viernes por la tarde obedece lo que ha sucedido en el mercado a ese escenario. Entonces yo no compraría Google no compraría Alphabet por esa razón tiene que tener un recorte para que nosotros un recorte una figura de vuelta al alza un pánico para que nosotros podamos plantearnos una entrada o debamos plantearnos una entrada fiable. El caso de Facebook es similar los dos valores tanto Google como Facebook durante los dos tres próximos días probablemente tengan más rebote pero ese rebote es por esa sobreventa a la que hago referencia y lo digo porque el caso de Facebook de meta es más evidente este claramente está apuntando a rebotar algo más desde los 309 dólares hasta zonas de 320 donde tiene una clarísima resistencia si usted es un especulador rapidísimo le sale a cuenta a jugarse en la vida por un 3% de beneficio en un valor Nasdaq cosa que no le recomiendo pues lo puede intentar pero yo creo que lo más fiable en estos valores es dejarlo recortar más fíjense como en el caso de Facebook hay una zona muy importante de resistencia en el pasado en el nivel 285 casi lo ha alcanzado en esta caída con lo cual habría que dejarle un poquito más de recorte hasta esa zona 285 y ahí ver si efectivamente hay ese pánico si vamos a morir todos si nos va a caer una bomba atómica en la cabeza si nos hemos dado cuenta de que los rusos se comen a sus crías y todas esas cosas que les intentan a ustedes contar en el telediario para ver si efectivamente se puede comprar en bolsa Acciona vamos a mirar un valor español Javier nos escribe preguntando por esta compañía nos dice que está con algo de pérdidas en Acciona y la cuestión es lo que le quiere plantear es lo siguiente ¿vendería en los precios actuales para comprar más abajo o es posible que aún le quede algo de subida? Vale cuando un valor es alcista de largo plazo si tiene cabida ese planteamiento esta operación ha salido mal y dices bueno pero sigue teniendo una tendencia alcista fíjense yo hace unos días comentaba que en zonas de 159 había un hueco en el pasado que en el momento que el valor se colocara por debajo habría que aplicar un stop este era uno de los valores que habíamos comentado en las campanadas bueno se coloca por debajo hay que estar fuera ya de este valor y probablemente creo yo que el planteamiento más correcto es dejarlo recortar un poco más hasta seguramente niveles y se ve en el gráfico porque de 142,7 no quiere decir que vaya a recortar quiere decir que es bueno dejarlo recortar porque en esa zona es muy probable que se apoye el valor si recorta para de nuevo volver a la centralista fíjense esa zona 142,5 como en el pasado ha servido de resistencia importantísima la superó durante el mes de octubre del 2021 para luego posteriormente continuar al alza hasta zonas de 170 ahora está recortando si continúa hasta esa zona 142 yo si me plantearía entrar ahora mismo si saldría pero no porque el valor deba recortar hasta esos 142 sino porque la operación no es contradora cuando la comentábamos en navidad luego tuvo un poquito de subida el valor para girarse a la baja hasta esa zona de soporte que lo ha roto con lo cual ya hace semanas que no habría que estar en zonas de 152 vamos Alberto si le parece a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes y comprobamos qué compañías son las que nos pone sobre la mesa buenas tardes Capital Radio y Turralde soy Enrique de Madrid te quiero preguntar por mi favorito las Luisbis que llevo dentro dos años ya quiero seguir mucho más tiempo si la puedes analizar también te quiero preguntar por Microsoft que es un poco lo mismo muchas gracias no tiene nada que ver y voy a explicar por qué durante las últimas semanas yo explicaba hace una semana cuando nos planteaban de nuevo el Luis Buitón que hombre si el mercado en general necesita un poco de pánico para subir con soltura hay que tener cuidado ya porque podría subir sin más ya hemos tenido cierto susto con eso de Ucrania antes de terminar el año pasado les explicaba que 10 días antes ya se notaba que querían hacer un maquillaje de fin de año luego tenía que haber un recorte y aparece el malo bueno el malo ha aparecido pero no ha aparecido con la cara de malo que necesitamos eso significa que probablemente si lo que queremos ver es una subida estable en el mercado en general hayan retardado la presencia de nuevo de una situación crítica para más adelante y eso implicaría que Luis Buitón tuviera cierto recorte pero claro cuando un valor es muy arcista y eso también lo hemos explicado en muchas ocasiones normalmente sus recortes son menos Luis Buitón durante estos días ha recortado mucho menos presentaba resultados espectaculares la semana pasada ese mismo día en que los presentaba ya tenía cierto recorte pero como ven no ha sido nada del otro mundo así es que bueno el planteamiento que él se hace de largo plazo dice que las tiene hace dos años yo creo que se puede seguir estando sin problema pero quien quiera de algún modo especular mucho más cerca del mercado y andar comprando y vendiendo yo creo que sí le viene mejor el esperar a ese momento en el que nos metan un poquito más de miedo antes de entrar comprando pero no es el caso de nuestro oyente vamos a ver a ver si aparece Microsoft sí vale el caso de Microsoft es distinto porque este sí ha tenido recorte ha tenido recorte lo ha hecho hasta donde debía si se mira el gráfico aquí están todavía las líneas de Facebook si se ve el gráfico verán que allá por el mes de octubre de 2021 marcaba una zona de mínimos en niveles de 280 de ahí se dirigía a los máximos que ha marcado durante estos últimos meses en 340 y en el recorte que hemos visto durante las últimas 3-4 semanas ha vuelto a la baja hasta ese nivel los 280 ahí ha frenado pero sucede algo muy similar de lo que hemos comentado a lo que hemos comentado con Alphabet y Meta con Facebook y es que en la caída en el recorte de Microsoft no ha habido una figura de vuelta al alza que te diga a ti que aquí ha habido una gran recogida de épisos luego si las tienes hace mucho tiempo y vemos que durante tenemos ese sustito que hemos comentado antes y posteriormente vemos que viene una época de nuevo de bonanza todo es maravilloso creéis que iba a haber una guerra nuclear pero no fíjate casualidad era mentira que es lo que pasa siempre pues ahí sí que yo me plantearía qué hacen estos valores porque ya han tenido su exceso los valores de Nasdaq han subido una barbaridad comparado con los demás para que se hagan una idea Microsoft que dentro de la tecnología tampoco es lo más volátil del mundo ha tenido un 160% de su vida con lo cual si vemos que ya no supera los anteriores máximos con mucha autoridad probablemente lo que se esté viendo ya es una zona un tiempo de distribución fíjense esta semana lo tenía que haber dicho al principio pero lo voy a decir ahora y es aplicable a todos los valores se ha empezado ya a mover por el mercado el rumor de que igual Sánchez convocaba elecciones para noviembre ojo porque ese dato es importantísimo vamos a ver si efectivamente es así no sé cuándo en teoría nos debería anunciar esa buena nueva pero si es así hay que tener muy en cuenta cuándo es la fecha en la que se convocan las elecciones no la fecha en la que se dice sino la fecha en la que se fijan las elecciones porque probablemente esté previendo si sucede eso que durante los próximos dos o tres años vamos a tener un mercado muy bajista a mí me parecía increíble que Sánchez tenga en cuenta la bolsa para hacer esto bueno pues fíjense con qué eficacia acertaba yo en el mercado cuando Sánchez publicaba unas siguientes elecciones porque no había llegado a un acuerdo con Pepito Grillo con el de Podemos no creo cómo se llama entonces yo les sugiero que tengan un poquito de atención a ese respecto porque si Sánchez publicara las elecciones no se estaría chivando cuando el sistema financiero internacional quiere hacer un techo y eso incluiría a Microsoft vamos con un índice si le parece con el S&P 500 Alberto para responder a un oyente que nos pregunta si tiene sentido ponerse corto en el S&P 500 en zonas de 4.550 o considera que tiene más recorrido hasta cerca de máximos este indicador vale aquí pasa algo muy parecido el S&P 500 que tampoco tiene una figura de vuelta al alza en la zona de rebote está marcando nuevos máximos dentro de ese rebote tiene pinta de todavía continuar más al alza durante los próximos días recuerden aunque Facebook no es un valor del S&P 500 por sí mismo es valor de Dow no sé si está en Dow creo que sí pero sobre todo es un valor muy fuerte dentro del Nasdaq pues lo lógico es que el mercado en general tenga ese rebote un poquito más de rebote y el S&P 500 lo está marcando hasta zonas de pelín por debajo de los 4.600 es decir una zona un poquito superior a la que él nos decía nos decía los 4.500 y la zona a la que apunta el S&P 500 ahora es 4.585 ahí si frena el S&P 500 sí te puedes plantear unos cortos yo te sugiero que esperes a ver si frena ¿por qué? podría pasar que una vez que ya hemos tenido al malo en la mesa pues igual no necesite el sistema financiero otro momento de susto igual puede subir si quiere así es que como eso no lo sabemos una posición corta que iría en contra del planteamiento de una nueva un nuevo recorte para dar más miedo te dejaría en fuera de juego de manera que yo lo que te sugiero es que esperes a ver esa zona 4.585 si se va frenando el S&P y ahí sí te puedes plantear los cortos Siguiente consulta escuchamos el mensaje que nos ha dejado este otro oyente Alberto Muy buenos días para todo el equipo de Capital Radio mi pregunta es para Alberto Iturralde y sería cómo vería continuar en JP Morgan Chase el cotiza en Nueva York el tíker es JP de Pamplona M de Madrid estoy actualmente con unas ligeras pérdidas del 5% aproximadamente y sería para mantenerlas a medio largo plazo y otro es cómo vería una entrada actualmente en L'Oreal también para medio largo plazo muchas gracias nada muchas gracias a usted JP fíjense JP tiene una figura un desplazamiento bastante similar en los últimos meses al que ha realizado el Dow Jones no es tan fuerte al alfa como el del Dow Jones pero en los últimos meses el movimiento lateral tiene una forma muy parecida si tenemos en cuenta qué es lo que ha pasado en JP luego les voy a abrir el Dow Jones para que vean la diferencia se observa que efectivamente ha tentado a la baja el nivel 146,65 que es el que se corresponde con los mínimos de ese movimiento lateral ahora está en 147,46 ligeramente por encima un dólar pero el rebote que está teniendo es muy 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 discreto JP muy muy discreto ahora vamos a ver el Dow Jones el Dow Jones sí que aquí va a aparecer el gráfico verán como efectivamente si se fijan también tiene una figura relativamente similar aquí se ve ha tenido esas zonas de mínimos pero en el rebote el Dow Jones está marcando nuevos máximos de esa especie de rebote que ha dado lugar después de la caída de Ucrania luego lo que te está queriendo decir es que si el Dow Jones está muy lejos del soporte que en teoría ha tentado durante estos días y JP Morgan está todavía sin levantar especialmente cabeza pues sí lo normal es que tenga un cierto rebote durante estos días pero que sea mucho menor esa es la clave con lo cual yo ahí sí me replantearía si seguir dentro de JP Morgan porque lo que te está queriendo decir es que te expones y es muy probable que durante las próximas semanas JP Morgan funcione peor que el principal de su mercado que es el Dow Jones es decir es el principal índice de su mercado del mercado americano así es que yo ya no estaría pero hombre no es que se haya roto la vajilla lo que quiere decir es que ha cambiado su forma de funcionar nos ha hablado también de L'Oreal en este caso era para entrar se lo planteaba para tomar posiciones hoy ha cerrado en 376 con 85 euros ha rebotado un 2,38% Alberto bueno L'Oreal ha realizado un recorte un recorte muy estándar durante los próximos durante los últimos semanas de hecho ni siquiera ha sido tan prolongado como lo suele hacer cuando recorta con fuerza que es la caída del coronavirus alguien podría decir bueno pero es que no se están dando las circunstancias de la caída del coronavirus fíjense no se están dando pero porcentualmente cuando se produce la caída del COVID L'Oreal ha recortado hasta un 29,35% en esta última caída ha sido aunque cuantitativamente es igual o muy parecida a la caída proporcionalmente es prácticamente la mitad estamos hablando del 16% yo siempre les he explicado que hay ciertas simetrías en los movimientos que realizan los valores contra la tendencia alcista principal cuando un valor está alcista y recorta a veces lo hace con la misma magnitud que lo había hecho en el pasado eso tiene una anomalía enorme porque alguien podría decir bueno pero es lógico no porque si estamos hablando de que ahora una caída igual que la del coronavirus sería aproximadamente de un 18% un 19% cuando se produce durante el coronavirus era del 29% y sin embargo L'Oreal aparenta como mucho querer hacer esa caída es decir no caer mucho más allá de la misma cantidad que lo hizo durante el coronavirus eso llevaría a L'Oreal como muy abajo hasta zonas de 355-354 que o casualidad es una zona de soporte importante ¿por qué cuento yo todo esto? porque un especulador de largo plazo sí se puede plantear una entrada en L'Oreal con ese stop en 354 ahora cotiza la edad en 376 para una entrada tranquila no es un stop especialmente amplio y bueno pues sí con una pequeña parte del capital para que no nos maree y con un objetivo por ahora en máximo zonas de 435 5